Irina Baeva, la actriz de origen ruso, es una personalidad que últimamente ha estado envuelta en diferentes escándalos y se debe, en su mayoría, al supuesto noviazgo que sostiene con el actor mexicano Gabriel Soto y a su constante insistencia en desmentirlo en medios nacionales. En esta ocasión, Irina Baeva causó controversia en las redes sociales y volvió a estar en boca de todos. La actriz de 25 años, Irina Baeva, compartió el día de ayer en su cuenta personal de Instagram una fotografía que dejó con la boca abierta a sus seguidores ya que, al ser reciente, la ex protagonista de Vino El Amor, dejó ver un cambio impresionante que la deja casi irreconocible. El cambio de Irina Baeva es tan drástico que a muchos de sus seguidores más fieles les costó reconocerla en la fotografía. La belleza de Irina Baeva es indiscutible, la luz de la fotografía la hace ver radiante, pero si comparamos esa imagen con otras que ha compartido la artista últimamente en sus redes sociales se nota un cambio. Tanto sus seguidores como los medios no saben aún su es por la iluminación, la posición de su cara, el maquillaje o algún filtro, pero todos concluyen que Irina Baeva luce diferente. Sus seguidores, como no podía ser de otra forma, se hicieron notar en los comentarios de la fotografía y dejaron constatar la diferencia. Aquí te dejamos los comentarios más representativos. ¡Gracias!